Hoy domingo sigue activada la alerta amarilla en varias provincias de la península debido a las altas temperaturas, sobre todo en el centro y sur peninsular. Hoy tendremos una situación muy parecida a la de ayer. Algunas nubes en las zonas montañosas del este, las lluvias de Pirineos de momento desaparecerán y un nuevo frente, eso sí, entrará por el noroeste dejando fuertes precipitaciones, sobre todo de cara a la tarde en Galicia. En cuanto a las temperaturas, siguen en alerta amarilla las provincias de Córdoba, Albacete, Valencia y Madrid donde alcanzarán los 37 grados. En las Islas Canarias se activa hoy también la alerta amarilla donde también llegarán a los 37 grados y en Extremadura valores entre los 30 y 33 grados. Comenzamos la semana con la mirada puesta sobre todo en el norte peninsular debido a un nuevo frente que entrará por el noroeste y recorrerá todo el norte de la península dejando fuertes lluvias y tormentas en esta zona norte del país. Estas precipitaciones serán localmente fuertes, como digo, en Galicia y también llegarán a la zona del Cantábrico e incluso a Pirineos. En el resto de la península cielos despejados y posibilidad de algún chubasco de poca importancia en las sierras del este. Las temperaturas ya no serán tan calurosas como el fin de semana valores que pierden grados en Córdoba y en Sevilla llegarán a los 30, en Madrid alcanzarán los 25 grados al igual que en Extremadura y en la meseta norte y meseta sur valores entre los 20 y 24 grados. Y ahora un consejo a estas horas en las que uno acaba de comer y la pereza se apodera de nosotros es cuando...